Amén. Amén. Necesito tu amor de madre, tu intervención ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. Amén. Quiero caminar contigo María, Madre del dolor y en la alegría. Tú que puedes estar fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial, princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video